Hola queridos amigos, les habla Fray Nelson Medina, con una alegría muy grande porque vuelvo a Santa Cruz de la Sierra. En octubre 22 y octubre 23 tendremos ocasión de encontrarnos, y atención, el ingreso es completamente gratuito. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Pon mucha atención. El día domingo 22 de octubre a las 7 y 30 de la noche tenemos la Santa Misa, según costumbre, y vamos a desarrollar este tema, Llevemos la Llama del Evangelio. Entonces, ya sabes, nos encontramos para la Eucaristía Dominical en el Pauichi de la Mansión a las 7 y 30 de la noche y tenemos esa oportunidad bellísima de experimentar el fuego del Señor y saber que tenemos la responsabilidad y el derecho de llevar la Llama del Evangelio. Llevemos la Llama del Evangelio. Este es el tema para el domingo 22 de octubre, 7 y 30 de la noche en la mansión. Igualmente, en la mansión, el lunes 23 de octubre, tenemos una conferencia especial. Esto es clave porque es conferencia para familias. Yo quiero que vayas con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos. Quiero que invites a tus amigos. Queremos, allá en la mansión, queremos tener este encuentro, este encuentro muy especial, lunes 23 de octubre a las 7 y 30, nuevamente a las 7 y 30 de la noche, nos encontramos para orar, por supuesto, pero también para compartir un tema de familia. Y el tema es, ¿cuál es tu mejor herencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu mejor herencia? Lunes 23 de octubre, 7 y 30 de la noche en la mansión. Así que, somos todos bienvenidos. Espero verlos allá y que Dios los bendiga.